Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire Donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida Así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego Si desean más información los invito a que visiten la página Y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks Como me les va el día de hoy Les comento que este video va a estar muy bueno y lleno de buenas energías para Garena y su última actualización de Free Fire El proyecto Cobra, que para ser sinceros trajo bastantes novedades muy buenas Por cierto, aunque por otra parte tiene cosas que nos ha dejado un mal sabor de boca Pero lo importante aquí es que hay más cosas buenas que malas Así que para el video del día de hoy deseo traerles un top 6 cosas que Garena ha hecho bien y debemos saber Por cierto, este video va a estar dividido en dos partes Ya que como ustedes saben la actualización de este mes vino con muchas novedades Así que si este video tiene bastante apoyo y llegamos a los 25.000 likes Nos comprometemos a traerles la segunda parte lo más rápido posible Así que por mi parte no se dedica más y vamos con la intro Una de las más grandes sorpresas que nos trajo Garena fue la de duelo de escuadra Recordemos por cierto que una de las decepciones más grandes también de hace poco Fue cuando decidieron sacar la MP5 y la MP40 de este modo de juego Con la actualización de febrero decidieron volver a introducir estas armas tan deseadas por nosotros Y no solo eso, sino que también decidieron variar las armas que salen en los diferentes mapas del juego Lo que Garena nos comenta en la actualización es lo siguiente Desde que ajustamos la tienda en duelo de escuadras en la temporada 4 Recibimos comentarios de que extrañaban la MP40 y la MP5 En la temporada 5 vamos a introducir un nuevo sistema de tienda Donde los pagadores activan diferentes conjuntos de tiendas en diferentes mapas De esta manera la mayoría de tus armas favoritas estarán disponibles para ti en duelo de escuadras Y la verdad aquí es que aparte de volver a traer las MP decidieron innovar y variar las armas que hay dentro de este modo de juego Cosa que me parece algo bastante inteligente e interesante el poder practicar y utilizar nuevas armas en duelo de escuadras dependiendo los mapas Cuéntame cuál es su arma favorita actualmente en duelo de escuadras ya que hay bastantes En este top necesitaba urgente meter esta maravilla por parte de Garena Y resulta que para esta nueva actualización de febrero nos trajo algo que nos dejó muy impresionados Y resulta que ahora sí podemos aplaudir a Garena por tan buen trabajo de parte de sus diseñadores Y es que la oro royal está pasando de ser un traje todo sencillo básico y de mala gana A ser uno de los trajes más esperados por parte de la comunidad O sea, todos esperamos ansiosos a que introduzcan nuevas oro royal Que por cierto demoran mucho, ¿ah? Y es que desde la oro royal anterior nos dimos cuenta que las cosas iban a ir mejorando Sinople Tóxico fue la última oro royal y la primera en ser la más deseada de todo Free Fire Ahora con esta nueva actualización Free Fire nos trajo una oro royal llamada Juventud a la Mala Donde podemos ver un traje bastante interesante empezando con la gorra y el cubrebocas Que son los objetos que más variamos en los outfits pro player que nos ponemos Pero la cosa no se queda ahí Resulta que esta oro royal sería tanto para hombre como para mujer Algo que sorprende bastante porque decidieron dar un traje muy bueno Que es casi gratis y además permiten que sea unisex O sea, que se puede equipar tanto en hombre como en una mujer Eso es bastante bueno Y eso hizo que esta oro royal se gane un puesto en este video Esto es algo que Garena hizo bastante bien Y debemos reconocer porque para ser sincero Esta oro royal está demasiado buenísima Ahora sí, algo que también me dejó sorprendido y aplaudo su implementación Es el del poder curar a tu compañero del equipo Y resulta que antes, al momento de curar a un compañero que estaba tumbado Tenías que esperar a que se levante para tú también poder levantarte Ya que si lo curabas agachado, tenías que curarlo agachado y punto O después dejabas de curarlo Y eso a la larga venía a ser un problema bastante molesto O mejor dicho, algo que molestaba mucho en pocas palabras Debido a que depende de la situación tenías que curarlo de pie Y en otras tenías que curarlo agachado Pero lo incómodo era que no podías agacharte y levantarte a la vez mientras lo curabas Ahora sí, con esta actualización de este mes Tenemos el nuevo sistema de curar a compañeros Que dice lo siguiente Agacharse y pararse ya no interrumpirá la reactivación de compañeros del equipo Así que por mi parte, digno de aplaudir el que se pueda curar a los compañeros de esta forma O sea, curarlos mientras te agachas y te levantas las veces que te dé la gana Y como pregunta del día, tenemos a Junior Gaming que nos comenta ¿Cuál fue la primera vez que recargaste y cuánto? Y bueno, revisando mi historial de compras en el teléfono Me encontré con que la primera vez que descargué Free Fire fue para el 24 de enero del 2018 Y esa fue la primera vez que comencé a jugar Free Fire Luego unos días después pasaría a ser mi primera recarga Que como siempre fue la más barata Como para saber si no me iban a robar o a estafar Ya que en esos tiempos recién había sacado mi tarjeta del banco Y no sabía mucho cómo se usaba Aparte de que tampoco sabía si me iba a funcionar la tarjeta con compras internacionales Y por eso decidí invertir un dólar Y bueno, luego de todo eso Ya con más experiencia decidí hacer el resto de recargas Que son las que están viendo en pantalla Y que por cierto les estoy mostrando las más antiguas Déjame en los comentarios cuál fue tu recarga más costosa Y cuál fue tu recarga más antigua para conocerlo Algo bastante interesante y muy útil Lo encontramos al momento de estar en grupo con tu escuadra O también con tu dúo Como ves en pantalla El interfaz que tenemos dentro del juego es nuevo Y con él tenemos varias opciones Una de las cosas más importantes y más útiles Son el poder cambiarse de ropa sin necesidad de salir de la escuadra O sin necesidad de ir al menú de tienda Ya que puedes directamente cambiarte tus prendas en el modo inventario Tus prendas favoritas estando en equipo Imagínate, o sea tú puedes cambiarte las veces que sea Mientras la partida no empiece Y eso está bastante bueno Hoy en día eso de cambiarse de ropa estando con amigos es bastante usado Y más aún con esta nueva interfaz A mi gusto personal me encanta de verdad Que por otra parte nos permite hacer más cosas como reclamar premios Girar club royal O las cosas que están viendo en pantalla que estoy haciendo en estos momentos Opinión mía, una de las mejores implementaciones dentro del juego Y muy útil también en todos estos años Ahora pasamos al campo de entrenamiento Que por cierto a más de uno no le gustó Debido a que la zona social ya no se puede agregar amigos Imagínense Pero de ahí el resto sí está muy novedoso Pero de todas las cosas que hay en entrenamiento Lo que más me llama la atención y me gustó Es el hecho de que hay un señuelo o estatua o un bot Como ustedes deseen llamarlo Aunque no haga nada y solo esté ahí quieto Funciona bastante bien para probar cada una de las armas que estén dentro de este modo de juego Me gusta mucho la función porque así puedes practicar los tiros a la cabeza insanos Y andar todo chévere por el mapa practicando los cabeceros con la M1014 o cualquier escopeta O sea, bastante bastante bueno viene esto El que haya un bot en entrenamiento permite practicar bastante la alzada de mira Practiquenlo gente porque es muy indispensable hoy en día Una vez más se pusieron las pilas los de Garena al implementar esto en entrenamiento Muy buena mi gente, muy buena Garena Y bueno como último y que no está en la nueva actualización Sino que ya lleva desde antes Pero aún así es importante recordar lo que Garena hizo muy bien Se trata de duelo de escuadras Recuerdo que antes cuando jugaba con mis compañeros de equipo Se eliminaba uno o no alcanzaba a entrar Automáticamente había una desventaja O sea, tenías uno menos en el equipo y eso era malo Con el tiempo llegó a ser un problema muy grande Cosa que era bastante molestoso el que un compañero de tu equipo no alcance a unirse a la partida Pero a Garena se le ocurrió la excelente idea de que en caso de no entrar a la escuadra Un compañero de tu equipo o un compañero del equipo contrario Automáticamente la partida se cierra y cada equipo regresa al lobby Pero sin perder puntos ni perder nada Cosa que me parece bastante buena idea Ya que si no hay desventaja y tampoco se pierden puntos en caso de que alguien no entre por mala colección Ya sería otra cosa que estando ya en partida uno de los del equipo se salga Eso ya es otra cosa muy aparte Y si mi gente bella estas han sido otras 6 cosas que Garena ha hecho bien por nosotros Y debemos saber en esta actualización que por cierto tiene cosas malas Pero eso ya es tema para otro video Ya sabes también que si te gustó el video me puedes ayudar con un buen like Y compartiéndolo con tus amigos para que se enteren las cosas buenas que ha hecho Garena Ya sabes que si eres nuevo en el canal puedes suscribirte Para que formes parte de esta familia de bitercitos y de bitercracks Depende que desees ser tu Un placer haberles traído el contenido del dia de hoy Por mi parte no se diga mas Y nos vemos en un proximo video Adios